Glorioso salvado Divino Redentor Me postraré ante ti Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Sion Te adoraré Y así declararé Eres Rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tu gobiernas en toda la creación Oh Cordero embolado Eres Señor Oh Cordero embolado Glorioso salvado Divino Redentor Me postraré Ante ti Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Sion Te adoraré Te adoraré Eres Señor Eres Señor Las naciones enteras Se postrarán Y tu nombre por siempre Bendecirán Por los signos Tu gloria Nos llenará Nos llenará Y veremos Tu fuerza Y majestad Eres Rey de los cielos Eres Rey de los cielos Eterno Dios Bien Excaltado por siempre Jesús Señor Tu gobiernas en toda la creación Oh Cordero embolado Eres Señor Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad Gracias por ver el video